La invención o hallazgo de la Santa Cruz, año 326. Una canción religiosa dice, Venid, oh cristianos, la cruz venceremos, la cruz recordemos, de Cristo Jesús. Tengamos siempre en nuestras casas la Santa Cruz, un crucifijo que nos recuerde lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos. Y ojalá besemos de vez en cuando sus manos y sus pies. Así lo hacían siempre los santos. No nos acostemos jamás ni nos levantemos ningún día sin hacer la señal de la cruz, bien hecha, despacio, desde la frente hasta el pecho, del hombro izquierdo hasta el derecho. Y pronunciando los tres santísimos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto trae bendición y muchos favores celestiales, y aleja al demonio y libra de muchos males y peligros. Oración Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Historia Historia Con este signo vencerás Cuenta el historiador Eusebio de Cesárea, que el general Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano pero que respetaba a los cristianos. Y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio, jefe de Roma, el año 311, la noche anterior a la batalla, tuvo un sueño, en el cual vio una cruz luminosa en los aires, y oyó una voz que le decía, Con este signo vencerás. Y que al empezar la batalla, mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones, y que exclamó, Confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena. Y la victoria fue total, y Constantino llegó a ser emperador y decretó la libertad para los cristianos, que por tres siglos venía siendo muy perseguidos por los gobernantes paganos. Escritores sumamente antiguos, como Rufino, Sesemeno, San Crisóstomo, y San Ambrosio, cuentan que Santa Elena, la madre del emperador, pidió permiso a su hijo Constantino para ir a buscar en Jerusalén, la cruz en la cual murió nuestro Señor. Y que después de muchas y muy profundas excavaciones, encontró tres cruces. Y como no sabían cómo distinguir la cruz de Jesús de las otras dos, llevaron una mujer agonizante. Al colocarla con la primera cruz, la enferma se agravó. Al colocarla con la segunda, quedó igual de enferma de lo que estaba antes. Pero al tocar con la tercera cruz, la enferma recuperó instantáneamente la salud. Y entonces Santa Elena y el obispo de Jerusalén, Macario, y miles de devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. Y que por el camino se encontraron una mujer viuda, que llevaba a su hijo muerto a enterrar, y que acercaron la Santa Cruz al muerto, y éste resucitó. Por muchos siglos se ha celebrado en Jerusalén y en muchísimos sitios del mundo entero, la fiesta de la invención o hallazgo de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 C ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.